Durante mes y medio, 14 mujeres y un hombre participaron en el taller denominado El Arte del Reciclaje con Técnica del Papel Maché, que fue brindado por la instructora Melisa Granados tras la coordinación de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón. Tuve la idea de tal vez formar el grupito con adultos mayores para a través del reciclaje, plasmar obras y mostrarle al público todo lo que podemos hacer a través del reciclaje, aportar un granito de arena al medio ambiente, ¿verdad? Y bueno, aquí está el resultado de cada proyecto de las chicas que pusieron su mayor empeño y podemos ver que a través del papel de cartón podemos hacer obras tan bonitas. Podemos hacer más que todo es trabajar con papel reciclado, ya sean hojas que no se utilicen, papel periódico, servilletas, cartón de huevo, es un procedimiento sumamente fácil, lo ponemos en agua, a que el papel se remoje, después lo desbaratamos, por así decirlo, lo secamos, se añade lo que es goma y pintura negra, eso forma ya la masilla que se le llama, ya sería en ese caso la técnica del papel maché, entonces ya se plasma en lo que es el cartón, de la dimensión que necesiten hacer el cuadro, o ya sea, por ejemplo, las lapas, hacer girasoles, flores, todo lo que necesiten y está en su imaginación. Las participantes se mostraron muy contentas por todo lo que aprendieron y esperan seguir poniendo en práctica. Bueno, en esta técnica ha sido la primera vez, aprendí, me gustó mucho, fue una experiencia muy bonita, algo nuevo que aprendí en realidad, pero sí estoy muy satisfecha con lo que pude hacer y con lo que pude aprender. Me gustó mucho el grupo y agradecer también a la municipalidad esta oportunidad tan bonita que nos da. ¿Y ahora qué pretendí hacer con lo que aprendió? Bueno, vea, yo soy manualista, yo hago muchas manualidades y todo lo que le pueda sacar provecho para vender o para dar cursos, lo hago. Entonces espero que esto mismo me funcione también, igual como lo he hecho con las anteriores manualidades que he aprendido. Esta técnica, bueno, uno dice, uno ve el papel y uno no sabe realmente qué puede uno formar con un papel botado, que está ahí haciendo basura, incomodando al medio ambiente. Y gracias por la municipalidad porque realmente ellos hacen unos proyectos lindísimos para las personas que estamos buscando en qué entretenerse uno y también para emprender, para hacer una buena economía, ayudarse uno. Usamos cualquier cosa de papel botado que esté reciclando, reciclarlo, cartón, cáscara de huevo, hasta la brosa, la brosa no, la, ¿cómo le llaman? Del café, sí, la brosa del café. Es algo especial, es algo lindo que uno ve las cosas, pero uno dice, pero ¿cómo las pongo en el cuadro? O algo así. La profesora nos ayudó mucho en eso. ¿Contenta? Muy, muy contenta y muy satisfecha también de lo que realicé. ¿Y qué va a hacer ahora? Emprender, emprender es algo muy, muy barato para emprender una empresa, hacer una pequeñita empresa, porque todo, todo se hace casi que de lo que uno tiene en la casa. En la municipalidad constantemente buscan ofrecer diferentes cursos para que puedan generar recursos. De nosotros poder ofrecerle a las personas cursos que puedan aprovechar, y aquí están aprovechando su tiempo, están aprovechando los materiales como el papel, el cartón, y ahora verán en las fotos muchos materiales que son, para nosotros serían de desecho, y con eso tratan de formar en este caso paisajes. Es otro taller más que estamos concluyendo, que este año hemos estado, ¿verdad?, muy, muy, muy activos, ofreciéndole a la población talleres gratuitos, ¿verdad? Lógicamente, para que todos sepan, los talleres que nosotros impartimos, la población o los beneficiarios traen los materiales, los insumos, lo que necesiten. Aquí se les da lo que es el instructor, se les da el espacio para que puedan aprender. Es una belleza porque son muchas personas adultas, mayores también, personas, algunas que han vivido situaciones y necesitan espacios de convivencia, de venir, de sentirse que pertenecen a un grupo, de tener trabajo que ir a hacer a casa, ¿verdad?, porque necesitan entretenerse con algo, y todo eso lo obtienen a través de cursos, que cualquiera diría, son cosas muy sencillas, sí, pero para muchas personas esto es una terapia también. En julio se espera brindar otra oferta de talleres que serán publicados en la página en Facebook de la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa.